¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Dispo86, aquí vamos a hacer la misión Asalto Alumin en los Insurgents. O sea, la misión de los Insurgents. Esta misión, lo yo comiendo que lo miré en HD, para no perderse ningún detalle del mismo. Y también les invito a que miren en la descripción del canal, donde van a tener acceso a mi Twitter, a mi Facebook y a la lista de reproducciones de más gameplays. Espero que esta vez salga todo bien, así puedo tener por fin un Insurgent que tanto lo quiero y tanto lo deseo. Si no se la manda ni el noob de Hit ni Sandy. ¿Cómo eras? Hola hola. Así que veremos que sale. ¿Cuatro minutos? ¿Di? No, che, algo pasa acá. No, hay que aceptar. Exacto. Vale. Hit. Ahí está, 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 está. Se tapa para que no le vean acá. Yo no necesito taparme, tengo más que ver. Fíjese que anda un poco rojo, panda asesino. Vamos a subir. A ver, a ver. Che, suban todos acá al auto, chau. Es hermoso este coche, ¿viste? Si, bueno. Ah, si, claro. Él y su auto, pero hermoso. Es un hermoso. Vamos a estar dos horas para llegar. No sé bien lo que hay que hacer, pero bueno, vamos a ver. No sé. Parece que si no me equivoco hay que meternos en la base de esto, de los boludos estos de Firewater. Uy, uy. No. La recagué de vuelta. Nada que ver, seguro. No, tengo que chillar un camión. No, nada que ver. No me diga que tenemos que sacarle los Insurgents de la carretera y atacarlo y todo, porque encende el respiro. Hay que meter, no. Pero ahí se explotó. Parece que le cague el video, ¿no? Callate. Infeliz. No, tío. Era chiste, gracias. Te voy a terminar reportando, hermano, eh. Culpa tuyo, me traigo a una estación de servicio. Ay, los ojos. Ay, Dios. Ay, ahora estamos llegando, ahora estamos llegando los dos kilómetros y medio de los jugos, vamos a llegar. Esos tipos son terribles. Parece que se fumaron varias hierbas. Bueno, Santi se puede haber fumado otra cosa Ay, que tengo Lack Lack, Lack Me parece que de Matico hay que ir La caca tengo Uy, uy, ah no, hay que robar los insurgents Esto es de mierda, boludo Subición del orto ¡Cállate! Dejá de contar la misión, dejá de contar la misión infeliz ¡Ay, Dios Santos! Le voy a terminar pegando a este chabón Voy a ir hasta, no sé, ese lugar donde vive, en la matanza Y le voy a plantar un trompador ¡Ay, Dios! ¿Qué hicieron ahora? Que ya perdí la guía ¡Chállate! ¡Vamos acá! ¡Aquí la caja, ahí está! ¡Lack, run! ¡Lack, la caja! ¡Lack, la caja! ¡Y aquí! ¿Se robaron los insurgents? ¡Ni, no, no! ¡Toma! No, estamos esperando, boludo Y pero... sacó el mapa Uy, uy, toma, toma A ver, estoy yendo más o menos Pero ya, toma, mi mundo, yo paseíto, vale Me cago en el camión, que se me tiene que poner adelante No, me traía dos montadas Ah, ya me acuerdo, esto sí lo he visto No, 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 no Sigue la tarjeta, sigue la tarjeta Me voy a caer, bueno A ver si disparo va a llegar en algún momento Voy a ponerme laggy, ¿por qué si no? Guarda, guarda, mataisi, mataisi Estaba ahí al lado, ¿verdad? Los helicópteros están llegando Dale, venite Estoy, voy, voy, voy Ah, pero tengo ayuda de llegarlos al punto de entrega, ya está Ya, ya me voy de acá Nos vemos del punto de entrega Ya que no me esperaron No, llegaste tarde No, 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 no Seguro que estuvieron usando alguna pelotudez o hack que suenme usar No, 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 no Se movía, dice No, 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 no No, no, no Llegaste tarde Lo único que falta Si nunca disparas llega tarde, chico ¿Cuándo yo he llegado tarde? Jamás Entonces No llega nada Uh, ven Subite Subite, vení No, es que subite Yo voy en mi autito Vale, está Bueno, está bien Estacionate, estacionate 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 Me voy a la camionetita Seguro que van a arrancar cuando yo llegue No, la camioneta te quedó tanto que ella la querés manejar Estás dejando de pisarla Vamonos Vamonos Te digo que alguien está haciendo hacks Están haciendo hacks Están inactivados No, no, no Se mueren Hijo de puta Listo No, 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 no Se mueren Cuidado Qué leado que soo No, no, no Dejara tiro Che, porfavor Te pido no te mueren Y nadie se muera Y nadie se muere Y nadie se muere Vamos, vamos, vamos Que llegas, amado A la velocidad que van No puedo disparar del lag que tengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Las torres de mierda acá o por acá? ¡Uh! ¡Es un boludo este chabón! ¿Qué pasa? ¿Qué está manejando? ¡Mateja como el otro! Lo van a matar al chabón y vamos a perder! Eso pasa por los nubes de nivel menores a nivel 20 ¿Cómo lo dejas manejar al que trae el 100? ¡No! ¡Que traes! ¡No! 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 ¡No se vayan a caer a ningún lado! ¡No! ¡Qué hijo de esto! ¡Elimina a Marihua! ¡Tenemos que eliminarlo! ¡Se murió un pelotudo! ¡Qué gordo! ¡Pero no! ¡No! ¡Todavía podemos! ¡Tenemos que destruirlo a ellos! ¡Vamos! 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 Bueno vamos con el otro ¡Vamos! 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 Pero el otro tiene a metrallador y no se han dado ni cuenta Se han recluto el hijo Queda uno ahí Ahí están, están todos los niños, vamos, están Vamos, vamos por ahí Muera, tampoco No son ellos, no son ellos Rancarme para golpe A ver, tengo 5 en la cara Y le disparo a los míos, yo ¿Dónde están este hijo de puta? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vuela Gil! Queda uno allá arriba, boludo No, vayan a usted, vayan a usted, yo lo mato Parado, vayan a usted que yo lo mato Bueno, vamos a manejar ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí, boludo? ¡Ah! ¡Vienen por mí! ¡Me matan! ¡Para! ¡Para! ¡No te mueras, por favor! ¡Te lo pido! Ahí está, llegó el escutazo para cerrarla Digo, el más pero ¡Comela! ¿La pasó o no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es que no sé quién fue el pelotudo que rompió el vidrio delantero A ver Vamos Si eso es lo que tendría que haber sido todo el tiempo el primero El otro con la venta Y ahora adelante Si es que tiene que alejarlos Porque Hay un banco manejando Ya sé qué es Cállate Hacker Exacto ¿Sos más crón? Si, dale Ah... Dale, dale Si no sos nada haciendo un hack, bol Ah, ¿sí? No, empecé, no te la mandé No te la mandes Estamos terminando gameplay Si no, después se va a traer todo Vamos, llegamos, llegamos ¿Murió uno o no? Ah, no Mira ese El señor Mishai 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 Qué buenitos que son Me encantan Y ese cabello blanco ya tiene que cambiar No, voy a poner otro lado para abajo Me parece Dorado, es que no te gusta Hijo puta merca Bueno chicos Otra vez Salí bronce Y Head Sale oro Pero sigue siendo manco Igual que yo Segunda vez bronce Si, dale, dale Segunda vez bronce Pero hermano No tenés helicóptero Y no tenés aviones Y sos malo Nos vemos en el próximo gameplay Chau chau chicos Chau chau chicos Gracias.